Congresista Menciano Guevara tiene la palabra. Gracias señor presidente, colega congresista, muy buenos días. Hace 15 días y un poco más, señor presidente, a través de la Junta de Voceros, se pidió que se presenten aquí en el Pleno los señores ministros de Energía y Minas, de Agricultura y de Medio Ambiente. Ha pasado ya cerca de 20 días y lamentablemente este pedido, que fue firmado por aproximadamente 40 congresistas, no se ha concretado. Según dijeron que en la Junta de Portavoces no se llegó a un consenso para que se dé esta invitación. Sin embargo, en ese mismo día, cuando se negó que los señores ministros vengan aquí a explicar sobre el peritaje que se había hecho sobre Minas Conga, no vinieron, señor presidente. Pero sin embargo, los voceros fueron invitados a una reunión privada prácticamente y secreta frente al presidente del Consejo de Ministros. Señores congresistas, es muy lamentable lo que viene ocurriendo en nuestro país. Ya estamos viendo que los conflictos socioambientales se vienen incrementando a nivel nacional. Para la próxima semana, en mi región Cajamarca, empieza un paro indefinido, en la que prácticamente el 90% del pueblo cajamarquino está en contra del proyecto Minas Conga. Pero sin embargo, acá en Lima y en la representación nacional, hay una absoluta indiferencia y también cierta complejidad de nuestra parte, señor presidente, con los ministros. Queremos saber cuál es la versión oficial de ese maquillaje. Hasta ahora, Mesías Guevara sigue sosteniendo que ese peritaje que han hecho unos señores españoles no es un peritaje, sino un maquillaje. Y lo pido, señor ministro, o señor presidente, a los señores ministros que nos demuestren a la representación nacional que efectivamente es un peritaje y no un maquillaje. Sigo sosteniendo que... Señor, viene la interrupción, Mesías Guevara. Señor presidente, definitivamente la agenda en nuestro país tiene que ser prioritaria en función de los intereses nacionales, señor presidente. Hay temas que no estamos viéndolo. Se habló de la gran transformación en el país. Por eso el presidente Ollantumala llegó al gobierno bajo un discurso nacionalista. Pero sin embargo, que estamos viendo que está ocurriendo todo lo contrario, señor presidente. Yo anuncio, y aquí públicamente no quiero ser apocalíptico, pero estamos viendo, señor presidente, que va a ser un gobernable en nuestro país. Por ejemplo, en estos momentos en Cajamarca, el gobernador de Cajamarca está insinuando que apoye un paro cívico para la próxima semana. El mismo gobernador de Cajamarca está presionando apoyar una marcha cívica de ciertos cajamarquinos que se dicen bien nacidos por ciertos mineros. Eso no puede ser posible, señor presidente. Gracias, congresista Remarachín.